¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! En las dos heteros, en las dos heterigios de esta noche ¡Quienes en manos! ¡Hey, hey, hey! ¡Y 성enino sabonero! ¡Y 성enino! ¡Y si tu alma no ganará! ¡Soy tu la actitud, y tu la actitud! ¡Para un soleado! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!